Y bueno chicos, bienvenidos a la review del dodo. El dodo es una criatura muy fácil de tamear, ya que con unos cuantos golpes o garrotazos lo podemos noquear. Come vallas que se consiguen farmeando de las plantas, las cuales están por el mapa. Su tameo es relativamente fácil y rápido. Lo podemos recoger y aventar, así como que también podemos jugar un poco de básquetbol con él. ¡Vienen los mosquitos! En farmeo yo le doy un 5, ya que aunque no farmea nada, con ellos podemos conseguir muy fácilmente carne y cuero. En combate yo le doy un 1, ya que no aguanta mucho, pero podemos utilizarlo en una situación extrema para poder escapar o usarlo como carnada. En facilidad de tameo yo le doy un 10, ya que es la criatura más fácil de tamear de todo el juego. Y en cuanto a utilidad yo le doy un 5, ya que es una criatura que sirve mucho al inicio del juego para nuestra supervivencia. Y la calificación promedio final para el dodo es de 5.25. Es una buena criatura cuando comenzamos el juego.